Hola, muy buenas y bienvenidos a Onda Galápago. La parálisis del sueño es un estado de inmovilidad involuntaria que ocurre al inicio o al final del sueño, a menudo acompañada de extrañas visiones, sensación de ahogamiento y presión en el pecho o en el vientre y reacciones de miedo extremo. En pocos casos también se siente una sensación de estar levitando. Desde hace muchísimo tiempo hay registros de ella en todas las regiones del planeta y normalmente decían que estaban provocadas por espíritus o demonios. El término tal y como lo conocemos hoy en día lo instauró el neurólogo británico Keener Wilson en 1928. Según muchísimos estudios la causa de la parálisis del sueño se produce principalmente por los cambios en el movimiento ocular. Existe el movimiento ocular rápido y el no rápido. Según nos dicen hay periodos de aproximadamente 90 minutos en el que el movimiento ocular no es rápido. Al hacer la transición y acelerar el movimiento empezamos a soñar. Aunque estos periodos no suelen durar más de 10 minutos nos puede dar la sensación de que duran horas. Bien, según los estudios en la parálisis del sueño la transición no está sincronizada con el cerebro. Eso hace que la conciencia de la persona esté despierta pero su cuerpo permanezca dormido y en consecuencia experimente dicha parálisis. En otros estudios como el realizado conjuntamente por la Universidad de Harvard, la Universidad de Londres y otras más en el 2018 nos dicen que las causas de por qué se produce la parálisis son desconocidas y nos dan varias hipótesis. Estudian a varios individuos de distintos continentes con distintos trastornos de sueño y para cada caso ofrecen distintas posibles explicaciones aunque el trastorno sea el mismo. Las alucinaciones y reacciones de miedo extremo, según un estudio publicado en el 2018 realizado por el Dr. Balan Yalal, quien trabajó para el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, se deben a la activación del receptor de serotonina 2A5-HT2AR. Yalal afirma que las experiencias alucinatorias desencadenadas por la serotonina inducidas por drogas alucinógenas tienden a ser como las de un sueño, aunque el experimentador tiene la certeza de que está alucinando porque sabe que ha ingerido algo previamente para producir ese efecto. También propone un fármaco para eliminar estas alucinaciones y miedos. Cuenta que el gen HTR2A en el cromosoma 13Q está implicado en esas alucinaciones y podría explorarse mediante tomografía por emisión de positrones. En otro estudio, también del 2018, llevado a cabo por el European Wellness International Group y el Stellar Biomolecular Research, nos informan, resumiendo muchísimo, de que la glándula pineal produce más melatonina cuando estamos a oscuras. Cuentan que con la edad cada vez producimos menos melatonina y eso contribuye al desarrollo del insomnio. La melatonina es un derivado indólico de la antes mencionada serotonina. Si dormimos poco y además no tenemos horarios rutinarios en nuestras horas de sueño, la producción de melatonina puede verse afectada, lo que además de hacer que dormir sea más difícil también hace que aumente el nivel de estrés. Según el estudio, el insomnio combinado con el estrés haría más fácil que la parálisis de sueño ocurriera, además de crear otros muchos desórdenes de sueño como el sonambulismo, el bruxismo nocturno, término dado a la acción de rechinar los dientes al dormir y bastantes más. Y ya para terminar con los estudios, comentarles que me he encontrado varios que relacionan las abducciones alienígenas con la parálisis de sueño. Otra vez en el 2018, un estudio llevado a cabo por varias instituciones dedicadas a la medicina y a la psiquiatría localizadas en la India y en Arabia Saudí, nos vienen a decir que tanto los ataques de jinns, espíritus de la metodología árabe preislámica, como las abducciones extraterrestres, no existen y que son sólo consecuencias de la parálisis de sueño. Nos dicen que los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, la iogimbina y los anticolinérgicos son eficaces para abolir la parálisis de sueño. He leído por encima algunos estudios más y todos vienen a decir más o menos lo mismo. Se los dejo adjuntos en la descripción por si les apetece darles un vistazo. Y ahora que hemos dado una rápida ojeada a unos cuantos estudios, me gustaría comentarles que desde niño he experimentado parálisis de sueño. Las primeras veces que la experimenté se me hicieron realmente incómodas. Notaba que me ahogaba, que monstruos raros me apretaban el pecho, más de una vez me desperté aterrado y en ciertas épocas tenía miedo al irme a dormir. Aunque no he logrado que pare la parálisis del todo, sí he conseguido llegar a disfrutar con las experiencias. El día en que conseguí quitarme el miedo de encima, pensé, a ver, esto ya me ha ocurrido muchas veces y nunca me ha ahogado. Además, aunque no pueda moverme, estoy pensando y sintiendo cosas, con lo que inmóvil del todo tampoco estoy. Da igual si siento que me ahogo porque no me va a pasar nada y da igual si siento que no puedo mover mi cuerpo porque aquí no hay ningún peligro. Además, seguro que en nada me despertaré. Fue justo pensar me despertaré y me desperté. A lo largo de los años, estando en ese estado de parálisis, he tenido varias visiones, sueños, alucinaciones o como quieran llamarles, bastante curiosas. La que recuerdo mejor, como si me hubiera sucedido ayer, es una ocasión en la que quien ejercía presión sobre mi pecho era un ser gris cabezón de pequeña estatura, muy parecido a como describen a los aliens grises. Lo primero que pensé fue, madre mía, qué tipo tan y tan feo. Entonces en mi cabeza escuché, feo tú, criatura feísima. Me quedé sorprendido y pensé, es telépata. Y entonces escuché, o eso o ya te has vuelto loco del todo. Recuerdo que me hizo gracia, él me miraba serio con su fea cara, aunque sus ojos eran de lo más maravillosos, grandes como hechos de piedra obsidiana. Entonces escuché, no me vayas a hacer ningún poema ahora. Otra vez me hizo gracia y le pregunté que qué estaba haciendo aquí exactamente, a lo que solo escuché tareas, como con un tono de alguien al que no le gusta nada hacer lo que hace. Escuché, sí, todo el mundo se asusta y me tienen miedo. No es una tarea muy gratificante, pero no conlleva peligro alguno y es útil para los míos. Le pregunté que por qué hacía esa tarea y por qué era útil para los suyos, y escuché que eso no me lo diría ni iba a pensar en ello para que yo pudiera saberlo. Entonces la verdad que pensé, pues vaya cabrón el tío este. Y él me transmitió, todo va muy muy bien. Le pregunté que cómo era capaz de hablar en castellano y escuché que el sol enviaba ondas y mi cerebro se encargaba de interpretarlas. Escuché, no te das cuenta que escuchas todo lo que yo te transmito con tu propia voz. Y entonces, poniendo la voz del traductor de Jackie Chan, me dijo que también podía escucharlo con esa voz. También me hizo bastante gracia. Pensé que era bastante divertido y no sé por qué que formaba parte de un grupo muy organizado en el que todos iban a una, haciendo básicamente tareas científicas. Vi como una especie de sala enorme y muy muy ordenada y entonces escuché, detente ya. Y de repente me desperté. Decirles que siempre lo he interpretado todo como un curioso sueño, aunque es verdad que se me hace raro lo bien que se veía todo y lo bien que lo recuerdo. Y ya para terminar, para aquellos que sufrís con estas experiencias, deciros que estéis muy muy tranquilos. Poneros en la cabeza que aunque notéis que no podéis respirar, en ese estado no lo necesitáis. Si veis seres extraños, pensad que en ese momento sois puro pensamiento y por lo tanto indestructibles. Disfrutad de las experiencias y si os apetece, pues me las comentaréis. Y ya nada más. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado. Deseo que a los que hacéis el bien, os vaya todo maravilloso y nos vemos en Hombra Galápago.